Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Dayscore. Y nos encontramos justo donde lo dejamos, ¿vale? La torre de vigilancia. Bueno, la diferencia es que veréis que es que vuelvo a tener croma puesto, ¿vale? No me gustó para nada como se vio, bueno, a lo mejor es falta de costumbre la cámara ahí porque está tapando visibilidad, ¿vale? A lo que es el juego en sí, ¿vale? Si lo pones ahí. Lo otro que había pensado es ponerla arriba en la esquina superior, pero hoy me apetecía hacerlo con croma. Así que mis disculpas si veis eso tan diferente todo el rato. Así que bueno, me he puesto a hacer... Bueno, iba a ir a la moto, ahí, off camera. Y, bueno, ha saltado esa misión, así que let's go. Vamos a ver qué es esto, qué ocurre aquí. Sé que a lo mejor estoy tapando esto del mapa, ¿vale? Pero bueno, es que ya no puedo hacerle más, tío. Tampoco es que sea tan relevante. Me parece más relevante que aparezca lo de la izquierda. Por cierto, ahí tenemos... Errantes en la montaña. Siga el saqueador. Ahí tenemos un muerto. Joder, le han reventado la cara, tú. Vamos a pillar plantitas y cosas de esto. Opa, ¿ha pasado algo? Ah, no. Plantitas y cosas de estas que esto al final nos beneficiarán. Supongo que creo que era para mejoras de salud o algo así, ¿no? O me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. Vamos a abrir aquí. Hay que crear flechas, por cierto. Porque nos pillamos la... Esto está... Estoy a tope. Nos pillamos la ballesta. ¿Vale? Vamos a crear... ¿Cuántas? Diez. Ah, de coña, tío. Flechas y gravedad, vale. Este nos lo dijo. Despeja el campamento de saqueadores. Vale. Me acuerdo un poquito que podéis hacerlo en sigilo. Cuando quieras realizar, no sé qué me ponía ahí. Podéis hacerlo en sigilo. O podéis ir a saco. Aquí. Vale, ahí tenemos dos. Vamos a ir a las plantas estas. ¿Cuántos hay? Tenemos tres aquí mínimo. Hay una chica y dos chicos aquí. Y ahí hay otro. Dos más. Deben ser cinco o seis. Ah, mira. Ya lo ponen. Son seis. Son seis. Cero de seis. Son seis. Vale. Mucho cuidadito. Realmente podríamos cosernos a tiros. Pero prefiero también hacerlo de vez en cuando. En forma sigilosa. Creo que requiero más tiempo. Oh, oh. ¿Viene alguien? No. Vale, ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. ¿Qué? ¿Qué? Uh. Esto es... En lugar del cuchillo es. Ya no te hará falta. Ah, no. Vale, me lo llevo. ¿Qué tengo encima? Vale, tengo las... Vale, perfecto. Cambio rápido de arma. Pulsa uno, dos, tres para cambiar la... Vale. O sea, tenemos esta... Esta... Y la ballesta. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Un trapo. Lo que pasa es que me ha escuchado, tío. Yo pensaba que no me escuchaban. Bueno, vale. Es que veis a la derecha, sí, sí. Sale como un altavoz. ¿No puedo ir normal sin correr? Mucho cuidadito. Es que siempre me escuchan, tío, cuando estoy aquí. O sea, cuando estoy cerca, claro. No sé cómo ir para ir más lento. No sé cómo se hace. Hostias. Hombre, podríamos... Podríamos aprovecharnos, ¿no? ¿Se han cargado o no? Mira, uno ha palmao. Perfecto. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Ha palmao uno? No lo sé. Sí, ha palmao uno. Porque yo he matado a dos. Y el tercer ha sido... Ese lo ha cargado el... Estos. Vale, mucho cuidado. Podríamos tirar alguna piedra. Vale, se van. Hostias. Cuidado que ahí tenemos otro, ¿eh? Mira cómo viene. Mira, 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 mira. A saco. Eso, dale, dale, engendro. Dale, dale. No, tío, no me falles. Dios, se lo has... Se lo ha cargado. Se lo ha cargado, tú. Hay que buscar otra manera de bajar. En los árboles. Vale. Por fin. Buenísima. Por fin. Vale. Es el problema de fallar. Vale. Falta el de allí. Estoy lleno de cosas. Vale. Y ahora que solo hay este... Vamos a probar. Ahí. Adiós. Ese era el último. Nos habrán seguido. Vale, a ver. Vamos a ver. Venga, no voy a elaborar de momento ninguna. Buser los he encontrado. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Voy a ir a por mi moto corto. Let's go. Munición de rifle. Estoy a tope. ¿Lo puedo? Estoy a tope de munición de rifle. Espera. Ahora no me sale la munición de rifle. A lo mejor ya la he pillado. Vale. Bomba de humo. Vale. Pues tenemos que seguir. 328 metros. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a tu moto. Pues venga. Los zánganos son sensibles a la luz. Suelen salir a alimentarse de noche. Pues macho, no he tenido tiempo de leerlo. Vamos a intentar... No pelearnos con estos. Y que bueno. Si me los cargo... Las orejas nos pueden venir muy bien. Necesito más. Chatarra. Cuidadito. Vamos a pasar de ellos. Uf, aquí hay muchos, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. O sea, afecta, claro. Pero obviamente, si llueve no me van a escuchar tan bien. Que si está en silencio. Esto está guapo, tío. La verdad. Voy a cambiarme de arma. Hombre, yo me quedo con la lluvia, ¿eh? Llueve siempre. Lo siento mucho, pero yo me quedo con la lluvia, amigo. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. Hostias. Hostias. Mucho cuidadito. Mierda, por aquí no puedo ir. ¿Puedo saltar esto? Pues va a ser que no. Vale. Pues tocará... A ver, espérate. Es que el problema es que hay otro ahí. ¡No! Para allá, campeón. Vale. Tengo que llegar a la moto. Falta poco. Cuidadito. No sé dónde está. Están ahí los dos. El problema es que me van a ver. Tengo que seguir. Hostia, son tres, ¿eh? Los otros ni ya se han enterado, tú. ¿Sos se entera uno? Joder. Tócate los huevos. Joder, es que me van a ver, tú. Vaya tela. Tira para allá. Ahí está. Tú. Tira para allá. Ahí está. Hostia, este ha visto algo, ¿eh? Este ha visto algo, pero estoy aquí oculto y no sabe qué es, pero... Vale, el problema es que ahora... No me jodas, tío. Está al lado. Cuidadito, ¿eh? Tira para allá. Perfecto. A ver, que en realidad, ya os digo, os podéis meter a tiros, pero tampoco quiero ir todo el juego así. Estoy cerca. Hay que aprender... Venga, nena, ¿dónde cojones estás? Hay que aprender a usar el sigilo, tío. Yo creo que será muy importante. Pues aquí está. Es por aquí. Aquí la dejamos. Aquí la tapaste tú con dos ramas. A ver, vamos a abrir... Esto. A ver, ¿qué tenemos? Vale, medicinas. Aquí, en la ambulancia, ¿qué? Oh, un botiquín. Nice. Vale, pues no está mi moto, creo. Es verdad. No estaba. Creo que... Sí, es verdad, cierto. Hombre, es que, amigo, la tapaste un poco como el orto, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder, Kouplan! ¡Eh! ¿Eres del campamento de Kouplan? ¡En el coño está mi moto! ¡Eh, fuera! ¡Quieto, joder! No me lleve tu moto, tío. Te lo juro. ¡No te voy a matar! ¡Deja de correr! ¡Pregúntale a Kouplan! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! Dios, que me canso. ¡Oh, joder! Vale. Ahora te apunté a matar. ¿Y hay que matarlo? ¿En serio? ¿Kouplan, ¿estás ahí? Sí, Dave. ¿Tienes tu moto? No. Los hombres de Kouplan llegaron antes. Voy a su campamento. ¡Gordo! Mierda, mierda. Tío, es que me cansó muy rápido, loco. Es una mierda, ¿eh? El sistema. Esto espero poder mejorarlo. Bueno, al menos no lo pierdo de vista. Ah, recuerdo este sitio. Este es el campamento. Reino, reino. ¡Abre! ¡Denjon, ¿eres tú? ¡Un cabrón! ¡Me ha robado la moto! No sé nada de eso. Voy a hablar con Manny. Vale. Sí, ahí es donde iba. Campamento Kouplan. Busca a Manny. Vale, aquí es donde podéis hacer todo el comercio y tal. Ya me acuerdo. Hoy me estoy buscando. Hola, Manny. Eh, cuánto tiempo. He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya, yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí tirada. Se ha oxidado. Anda. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecho un colador. La acabamos de desguazar. Ni bomba de gasolina. Nos habría venido bien una. Vaya, tío. Una bomba. ¿Cómo esta? ¿Cómo esta, Manny? Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotos que manejaron la moto. Que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Hablemos. Parece que has tenido problemas. Anoche atacaron los ríos. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a bus a día. En la mierda se dicen muchas cosas. La gente aquí se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondices de caza, poníamos alegas debajo y teníamos un tiro límpico. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo, no, solía. Mi viejo solo tenía una ley. La Constitución de los Estados Unidos. Patriota ahí. Si nos viera ahora. América. Tierra de los libres. Lo somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, ¿sale? La gente lo pasa muy mal aquí. Ah, Leon. ¿Qué pasa? Tak me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leri. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Me encargaré de ellos. Eso pensaba. Vale. Vuelve con money. Vale. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Estas son cosas que se nos van poniendo aquí, ¿no? A ver, tenemos. Me acuerdo. Esto no sé qué coño es. Es mi hermano. Este es el de... Boother. Vale, mantener esto con vida. Lidiar con mi pasado. Esta es Sara, ¿no? Descansando en paz. Esto ya lo hemos... Vale, son varias historias que se van abriendo poquito a poco, ¿no? O sea, solas. Objetivo, los RIP. Tengo que averiguar de qué va la secta. Riqui es Cat in Pace. Prepárate para el paseo. Eso es horrible. Boother tiene razón. Aquí hay demasiados recuerdos. Consesores del norte. Alargarse de aquí. Vale. Artículos. Vale. Dibujo tosco de una estatua en ángel. Copland. Temporada de caza. Una tarjeta de cumpleaños para Copland. Encontrar en el campamento de Copland. Vale, es esto. Papá, te echo de menos. Tengo muchas ganas de que llegue la temporada de caza. Me tomaré una semana libre en el trabajo que podamos ir al campo. Te quiero, Cristi. Vale. ¿Y esto de aquí? El dibujo sustraído a Lyon cerca del puente de Boakmiedow. Vale. Vale. Artículos, trofeos, progreso, activas. Vale. Ve a pie para recuperar tu moto. Esto ya lo hemos hecho. Supongo que tenemos que salir. Vale. Ahora aquí podemos... ¿Qué es esto? ¿Esto dónde lo pido? Aquí. Copland. El derecho a portar armas. Una copia de la Constitución de Estados Unidos. Encontrar en el campamento de Copland. Interesante. Vale. Pues nada. Adiós. Adiós. ¿Tenéis algo por aquí? Interesante. No parece. ¿No se puede mejorar el personaje en cuanto a habilidades ni nada de esto, tío? ¿Materiales, suministros? No. Estos son... No, no creo, ¿eh? Yo creo que no. Porque es que en tema de la resistencia yo recuerdo... Bueno, a lo mejor hay algún bus que te permite que no se canse tanto. Pero me parece surrealista. Además, lo lento que sube. Es increíble. Vamos a ver si podemos hacer algo de aquí abajo. Podemos comerciar con algo o alguna historia. Vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos. Cocina. Cocinas de campamentos. Puedes conseguir carne de animal y plantas y entregarlas en las cocinas de campamentos para ganar confianza y créditos. Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas. Vale. Y si esto aporta confianza, que a la larga nos debe beneficiar en algo. Bueno, de hecho no tengo nada. Tengo esto. Una valla. Bueno, vale. A ver. Tres de confianza, cinco, cuatro confianza. Bueno. Pues nada. Nice. Pues alguien que te vende... O sea, que te compra o que... Para ofrecerle las orejas de Zandangano. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Entregar recompensas. Las orejas de engendro se pueden recoger y entregar a los cobradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Espero que me traigas recompensas. Pues sí. Tengo... ¿Está bien? Todo esto. Solo una. Hombre, tía. Vale. Vale. Esto ya te gusta más, ¿no? Oreja de rena. Cuajo. Así me gusta. Tú a matar, yo a contar. Tú a matar, yo a contar. Muy bien. Vale. A ver, un momento. ¿Cómo se ve la confianza de esto? A ver. Esto de aquí. No me acuerdo, tío. Dónde se veía. No tengo ni idea. Sí. Bueno. Pero se veía en algún sitio la confianza total que tenías. A ver, este tiene munición y cosas, ¿no? Los comerciantes de campamentos venden armas, munición y suministros y cuentan con los créditos de confianza necesarios. Los niveles más altos de confianza te permiten hacer nuevos objetos. Al comprar un arma, está enseñado automáticamente en el depósito de armas. ¿Qué necesitas? Vale. De momento nada, pero es para mirar. Ah, mira. Aquí sale la confianza. 65 de 5.000. Wow. Es esto, ¿no? La confianza. Esto de aquí arriba. 65. Hostia, qué poco. Bueno, claro. Es que no he hecho nada. Vale, vale. Pues es esto. Nivel de nivel. Vale. Rellenar munición. Ah, esto de momento no voy a hacer nada. Pero bueno, está bien saberlo. El depósito. Vale. Y esto de momento nada. ¿No te quedan créditos? A ver, un momento. ¿El tema de los créditos dónde es? Un poco de paciencia, gente, que es la primera vez. Bueno, no es la primera, pero... A ver, es esto, ¿no? 106. ¿Hoy no compras? No. Dick, Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No, no, no lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento. Quítate del medio, joder. Ya te lo dije, no hice... Misión completada. Y me dan 4.000 de experiencia. Nada mal. 1.000 de confianza. 1.065. Vale, nice. Perfecto. Ahí sale un 1, que no sé qué es. Ah, nivel 1 debe ser. Prepárate para el paseo. Objetivo, Buzzer y yo no podemos irnos al norte hasta que no arregle la moto y consigue mejor equipo. Vale. Vale. Conduce hasta el puesto del control de... Del control de Nero. Oh, un punto de habilidad. Amigo, me sonaba, tío. Me quería sonar, tú. Vale. A ver, los puntos de habilidad tengo 1. Nivel de habilidad 2. Esto no sé qué coño es. El 7%. Ya lo averiguaremos. Vale. Con beta cuerpo a cuerpo, con patria de distancia y supervivencia. A ver, ¿esto qué es? Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Esto está bastante bien. Para el principio. Se muestran las plantas en el minimapa. No, las plantas no. Como una flecha. Da posibilidad de recuperar algunas flechas disparadas con tu ballesta. Hostias. Bueno, esto... A ver, a distancia, ¿qué tenemos? Activar de concentración a apuntar con un arma a distancia. Nada mal. Voy a apuntar con un arma a distancia con mayor precisión. Capacidad de continuar en ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para implicar un daño enorme. Y después tenemos... Mata enemigos menores tras esquepar de un forcejeo. Capacidad de reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra. Mejora la recuperación inicial. Ostras. Mejora la recuperación... Hostia, esto tal vez sí... Pero esto es la recuperación de qué. Mejora la recuperación inicial. Y la duración de los cócteles de resistencia. No estáis seguros si es esto, ¿eh? Porque aquí tenemos... Carne... Ah, mira. No, es este el que digo. Reduce el tiempo de reutilización en la recuperación de resistencia. Creo. Vale, pues de momento no podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer el de... Que se muestran los iconos. O podemos hacer lo de la recuperación de flechas, tío. Eso es lo que más me ha gustado. No, vamos a hacer este. Muy detallista. Sí. Se mejora la visión de supervivencia. Los iconos se muestran en objetos que se pueden interactuar con las emergencias activos durante más tiempo. Claro, tío. Es que esto sí que lo he notado, tío. Y para empezar no está nada mal. Vale, ya entonces. Aquí... Aquí podéis mejorar la moto. A ver, esto es el... No lo vamos a leer todo, pero hoy sí. Vale. A ver. Artículos. Anda. Ese es el libro que... Zen y el arte de Bike Repair. El libro encontrado en el escritorio de Manny en el campamento de Copeland. Es lo que decía el mecánico, ¿no? ¿Qué quieres? Mira, Manny. Mira. A ver. Reposta, repara, personaliza, mejora piezas de tu moto con mecánicos de los campamentos. Tengo buen material a la venta. A ver, tenemos 206 créditos. Nivel, vale. A ver. Lo que pasa es que está en perfecto estado. Estética. Rendimiento. Determina la velocidad máxima de la moto. Hostias. No podemos aún. De hecho, no podemos nada, ¿no? Diría yo. Esto sí. No. Hostia. Mira, este lo tengo. Me da un poquito más de combustible. A ver si me lo equipo. Vale. Bastidor. Nada. Nitro. De momento, ¿no? Neumáticos. Vale, no puedo hacer nada. Vale, me falta aquí. ¿Qué me falta? Ah, vale. 840 de créditos y uno de confianza. Vale, de estética. Bueno, esto es estética. ¿Algo va mal? Rodas iniciales. Esto es lo que tengo puesto. Es que le puedes poner ahí un tubarro que flipa. Guardabarros. Hostia. Vale, esto lo tengo, ¿no? No. Pues vamos a poner este. Un poco más de vida útil. Vale. Y pintura. Pintura de esto. Nada. Ah, vale. Esto. Pero esto me cuesta dinero ahora. ¿Ahora? Vamos a ponerlo así, ¿o qué? Vale. Y pegatinas. Vale, de momento no podemos hacer nada. Yo me puse, creo que... ¿Cuál me puse? Esta. Esta me puse. En la otra vez. Vale. Pues nada, de momento... Vale, tío. Ya está. Estaré para aquí. Supongo. Vale, conduce hasta el puesto... ¿Qué te pasa, hombre? Ah, es este. Vale. A ver. Let's go. ¿Dónde está mi moto, por cierto? Ah, vale. ¿Estás ahí? Sí, Dick. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije. Estaré bien. Vale. Voy a ir de todas formas al puesto de enero a buscar vendas esterilizadas, pomada... Derrapes. Mientras se hace la pulsada para hacer un derrape. De nuevo, mientras se hace la pulsada, es más rápido. Pérdida la moto. Si has perdido la moto, ya sea en el fondo de un lago, por un barranco, en la intervención... Y si sigues cerca de ella, puedes usar el mapa para recuperar en una ubicación cercana. Interesante. ¿Sabes lo que es? Sí, claro. Vale. Voy a salir a ver si la montaña está despejada. Voser, no. No. Tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa. Vale. Yo volveré en cuanto pueda. A ver, tenemos que ir... Vale, vamos bien por aquí, pues. Supongo... Ah, no. Tenemos que ir por aquí. Supongo que... No sé. Me vendría bien algo para el dolor. Sí, sí, sí. Vale, veré qué puedo encontrar. Vale. Si voy en punto muerto, no gasto. Senjon, aquí Kou. Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arreglar. ¿Esos hombres los conoces? Porque chapa radio o regol libre. Parece algo personal. Joder, que si es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar. Igual están como yo. Cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas. Corto. Vaya tela, tú. Ya me ha bajado un 20% el puto combustible, tú. Y eso que no he acelerado, ¿eh? Hay que buscar la mejora cuanto antes. Del depósito, ¿eh? Porque si tenemos que hacer grandes distancias... Conduce hasta el punto. A ver, realmente podría ir con la moto, pero... Ya estamos aquí, ¿no? Aquí es, el puesto de enero. Buscaré algo para el brazo de Buser. Mucho cuidado. Vamos a cambiar de armas. Ah, mira que bien. Se pone a llover. Es allí dentro. Estoy a tope. Vale, ahí tenemos una mujer. Vale, restauré la corriente. Hay que acabar cuantos más mejor, ¿eh? Vale. Salejas de engendos... Cobradores de recompensas. Listón de madera. No. Lo suyo sería cargárselos a todos. Por si se lía, ¿sabes? No tener tantos enemigos. Pero bueno, también... También podemos ir sin hacer eso. Ah, está bien. Vale. No me acordaba de esto. A ver, sube. Mierda. No sé dónde está. A ver, vamos a intentar... Es que no son de estatus. Bingo. Aquí está. Vale. ¿Me ha visto? Ya lo creo Joder Menudo fetón, tú Es que no sé dónde está el otro, tú Tengo tres flechas solo, ¿eh? Espérate, voy a elaborar Creo que está aquí dentro, tío Pero no sé dónde Pues no Es que nos escucha muy cerca, tío Hostias Vale, hay este simplemente Vamos a acabar con él ya Hostia, es que el potado es que se gire, ¿sabes? Adiós Adiós Vale Ahora supongo que tengo que entrar aquí Aquí había un sistema de alarmas Ey, ¿qué es esto, tú? Ah, pata de tabulete Pensaba que era algo de metal No sé, un garrote o algo Oh, botiquín Entonces Habías que desactivarlo Porque si no se te podía liar Pardísima, tío No se abre A ver Vamos a intentar subir A ver No sé si se activaba eso, tío Ah, sí Los altavoces de unidades médicas móviles Se pueden inutilizar sin hacer ruido Cortando cables Disparándoles desde Con silenciadores, ¿no? En teoría con esto ya no No puede armar un escándalo esto Vale, pero aquí no hay nada, tío Salvo esto Tendría que encontrar una manera de Entrar Hostias Bueno, la vida útil está muy jodida, tío Paso A ver si encuentro algún sistema ¿Cómo era? Tenemos que darle a luz, ¿no? Algo así Espera, ¿y este? Trapo inventario lleno Ah, porque si no, no podemos abrir esto A ver, un momento Busca combustible para... No, pero... A ver, un momento Busca vendas esterilizadas Vale, pero me ha dicho algo de... De dar la luz o alguna historia así Tengo que encontrar el generador Mira, a ver Venga ya, mamorazo Enciéndete Falta gasofa Necesito gasofa Ya hablas como yo Deacon Vale ¿Y de dónde saco gasofa? Esta es la gran pregunta ¿De dónde saco yo gasofa? Había unos... Mira que bien Mira, de hecho me voy a curar Había unos... Unos de estos rojos Que los podías... Mira, este Esto Esto Se pueden usar para repostar Motogeneradores También pueden lanzarse Explotarán al recibir un disparo Vale, no No voy a tirarlo ahora Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Funciona? ¿O tengo que ponerlo todo? A ver, tíralo Bueno, don Adiós Hasta luego ¿Puedo encendirlo? No, tiene que estar a tope, tío Vaya tela Digo, bueno Si puedo ahorrar un poco Para ponerla en mi moto Pero va a ser que no Hay que ponerla Venga A saco Venga Hostias, tú ¿Qué dices, tío? O sea, pensaba yo Que... Que... Que yo con uno Ya estaba, tío Vaya tela, macho Vaya cagada A ver, espérate ¿Dónde tengo mi melee? Ah, es que Pero a ver ¿Por qué coño No me selecciona el arma? ¿Por qué se me pone esto? Ponte esto Pero no A ver, loco Ahí ¿Dónde vas, amigo? Hostias, cuidadito, eh Que estos meten, meten Estos meten Madre mía, tío Me habéis tocado los huevos Muérete, jefe Hostias, tú No veas, eh El payaso este, macho Venga El tema de la resistencia Creo que es vital Mejorárselo también, eh Vaya tela, vaya cagada con esto Bueno, a ver De errores aprende, obviamente Vendas esterilizadas Vendas esterilizadas ¿Dónde cojones las tendrían? De esto se aprende Vale, vamos a encender la linterna Entremos por aquí Vale, Molotov Botella, chatarra y tecnología De la IPCA Vale, que más tenemos Aquí estamos en las vendas Vamos a pillar esto Dios Deberías haberte pirado Con tus amigos Bienvenido a mi mundo Sí Vendas esterilizas Lo que dio el doctor Ahora solo tengo que volver Con vos Vaya Inyección de enero Puedes encontrar inyectores de enero En las unidades médicas móviles Dentro de los puestos de control de enero Usarás por aumentar de forma permanente Tu salud, tu resistencia O concentración ¿Qué es esto? Hostias, tú ¿Algún tipo De inyector? Vamos a hacer resistencia de momento ¿Por qué no? Sí, buena mierda Pero Pero me ha aumentado un 25% Ah, mira Tenemos un depósito aquí El depósito de armas, tú Armas de mano Bueno, munición al máximo Vaya, está normal Estándar militar Nice Ah, mira Y podemos dormir aquí, tú ¿Qué hora es? Son las 2.24 De la noche, tú Bueno, vamos a echar un vistacillo Por aquí fuera Y tal vez durmamos Coño ¿Qué haces, loco? Solo quería abrir la puerta Vale, aquí tenemos que Ah, vale Es esto Vale No es buena idea Meterse Esto, a ver Daño menos ¿Cómo que es ese? Ah, bueno, claro Claro, claro Estamos hablando De una puta Pata de un taburete Frente a un vato de béisbol No sé si crearme Sí, voy a crearme más de esto Vamos a pillar la chatarrita Vale Pues nada Vamos a descansar Sí, vamos a descansar Y por la mañana saldremos Dormir O sacate refugios como bunkers O del monte Liri Para dormir y que avance el tiempo Algunos desafíos como las zonas infestadas Pueden abordarse de forma distinta Según la hora del día Además Se puede guardar el progreso Cuando estás cerca de un catre Voy a echar un soñadito Interesante Solo cuando estás cerca de un de esto O al lado de la moto Hostias Tenemos compañía Vale Pues vamos a por Búcer El problema es el siguiente Vamos a intentar salir Por aquí Pues que bien ¿Qué pasa amigo? Digo voy a salir por ahí Porque seguro que no habrá nadie Y zaskan toda la boca Vale Pues tenemos que irnos ¿Dónde? Hacia allí Vale La moto la tenemos Por aquí abajo Mucho ojo Esto está a tope Búcer ¿Estás ahí? Búcer Hostias Contesta No contesta ¿Dónde coño está? Mal asunto Guardar Guardar La moto Para hacer un guardar rojo Y la partida La moto No funciona Cuando estás en combate Durante misión Vale Pues vamos a guardar Joder Esto no es una moto No la verdad Es que Bueno a ver Técnicamente lo es Pero no como la que tú La que tú tenías Hasta luego, Mari Carmen Hay un montón de peña aquí Voy a intentar no acelerar nada, eh Mira cómo corren, tú Bueno, va, vamos a acelerar un poquillo El problema es que me voy a quedar sin gasolina, tío Hostia, tú, por aquí pasamos, ¿se acordáis? No sé si te podías encontrar depósitos por ahí de gasofa Porque realmente es que la gasolina baja a lo que no está escrito, tío Y además te ponen en subidas Que gastas un huevo Pero bueno, es lo que hay, supongo Hombre, a ver, podría hacerlo a pie, realmente Hostias, lobos Es verdad Los lobos eran malísimos, tío Pero bueno Vale Lucha o huye A veces me la mejor resistencia es salir corriendo Si tienes resistencia disponible Pulsa tal para correr Gracias por el aviso Aquí teníamos disponibles Barriles de gasofa Es que me suena a mí que Que por aquí te encontrabas con alguno Mira aquí un amor Vamos a echar un vistacito antes de subir No, pero aquí no A ver ahí dentro ¿Puedo abrir esto? Tenemos el perro aquí Tóquete a las pelotas No, ¿qué haces, loco? Hostias, tú, qué susto, tú Pensaba que las puertas se abrían para el puto perro ¿Sabes? Nos ha seguido hasta aquí todo el cabronazo este Ah, mira, aquí tenemos Ah, no, no No, no, no Aquí tenemos la moto de él No, nada Venga Ey, espérate Que se me ha marcado aquí El bate Que por cierto, ¿cómo está? Bate de baseball 100% ¿Por qué me pone daño tan poco? Y vida útil tal Lo mismo, ¿no? Vale Bueno, pues venga, subimos Mira Venga, para arriba No está Ah, sí Eh, Busser He encontrado esto para tu brazo ¿Busser? Mierda ¡Busser! Eh ¡Ah, qué! ¡Joder! ¡Coño, Dick! Podría haberte volado la cabeza Oye, deja que te veas abrazado, ¿vale? No, no, puedes Ya, déjame echarle un ojo ¡Coño, me apaño! ¡Joder! ¡Dick! Gracias, tío Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien Estaré bien Perfecto Perfecto Es mi hermano O realmente Es que no sé En realidad Pero bueno A un 12% O sea, que aún puede palmarla Nuevo objetivo Localiza el campamento de emboscadores De la torre de radio A ver ¿Qué es munición aquí? Bueno, ya te la pillé Habría que buscar gente O bueno Ir al campamento Copland Y que nos Nos den gasofa O bueno, nos den Comprar gasofa A ver cómo coño Bajaba yo de aquí Comprar gasolina, tío O Es que si no, tío A ver si Es que cuando tú Cuando pueda Lo que voy a hacer Va a ser Mejorar el depósito, tío De hecho, podríamos probarlo ahora Por cierto, he visto algo rojo ahí Mira, mira, mira Sabía yo Sabía yo Sabía yo Sabía yo que por aquí Había uno Pero no lo encontraba Vale De hecho 51% No sé si dejarlo A ver, ¿a dónde está el...? Esto es el campamento, ¿no? Espérate, a ver De emboscadores De la torre de radio ¿Dónde está el campamento, Copland? Ah, es esto De aquí abajo Coste el viaje Ah, mira, mira Puedes ir viajando rápido 40 minutos de tiempo Menos 0.32 Hostias, chaval Bueno, claro Es que debe ser lo mismo ¿Sabéis lo que...? Vamos a hacer esto Viaje rápido, sí Vamos a ver Cómo es el tema Del depósito combustible ¿Vale? 30% Vale Vamos a... A ver Bueno, no te rayas Anda Podemos repostar Por 200 pavos Joder 200 pavazos Vale A ver Rendimiento Vamos a mirar Lo del depósito Depósito de combustible Esto necesito Nivel de confianza 2 Y... ¿Cuál tengo? Nivel de confianza ¿Cuál? 1 No, 0 Tengo el nivel de confianza 0 ¿Estaré por aquí? Es hacer Es hacer Recados, tío Vale Nos vemos, Dick Es hacer recados Y ya está Lo que sí que voy a hacer Va a ser rellenarlo Ya que estoy ¿Qué haces aquí, tío? Mira, Manny Vamos a repostar Aquí la daremos bien de beber Vale Vale ¿Algún problema? Estaré por aquí Pues, a ver Tenemos que irnos Hacia allí ¿Y esto qué es? Gasolina Ah, vale Este es el campamento Y ahí te pone Te marca el sitio Y esto de aquí Es donde hemos ido antes Vale 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 95% Vamos a darle un poquillo Bueno, de hecho Ya llevamos la hora Así que Gente Vamos a dejarlo aquí Vale Hemos ya Empezamos ya A curar A Buce Vale Obviamente Es una misión Que será muy larga Vale Porque solo tenemos Un 12% Será cuestión de ir Manteniéndolo con vida Y a salvo Vale Manteniéndolo con vida Hemos ido a buscar Unas vendas Esterilizadas Para su brazo Que le hicieron los Los rips Vale Y ahora nos dirigimos Hacia allí Que es Localiza el cambiamento Emboscadores De la torre de radio Que ningún patriota Pase hambre La cuestión es Hacer misiones Para Para esta gente Tío Del Para la gente Del Del campamento Para subir Y subir Confianza Subir nivel Ir mejorando equipo Es un juego Bastante largo Un juego En que se premia Obviamente Todo esto Y creo que Es necesario Necesario del todo Hacerlo Vale Así que bueno Yo de momento Voy a dejar la moto Por aquí Voy a hacer un guardado Y el próximo día Continuaremos Un 84% Tío Estamos loquísimos Madre mía Así que sin más Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en Days Gone Tiene pinta de juegazo Ya la verdad es que Jugué poquito Jugué Bueno Jugué un poco más Que lo que llevamos Hasta ahora Vale Pero no mucho más Vale Pero es suficiente Para darte cuenta Ya de que es Un juegazo En toda regla Me gustaría Ahondar un poquito más Sobre la historia Que le pasó a Sara Que Por qué estamos aquí Que pasó en el mundo Ya lo abriguaremos Vale Tarde o temprano Sin más gente Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Por vuestro tiempo Aquí en el canal Por supuesto Y si queréis más Os invitaros a continuar Con esta pedazo de serie Que se viene aquí En el canal Muchísimas como siempre Gracias por estar al otro lado De lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Darle un buen ligazo Compártelo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!